Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Jero. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, es complicado, pero la pelea de Teófimo López y Vasil Lomachenko hoy está en peligro. Y está en peligro porque Teófimo López y Arun han tirado la raya en la arena. Y cada cual no quiere moverse un poquito. Y yo entiendo el punto de cada cual. La opción que tiene Togran para Teófimo López es una bolsa de 1.2 millones para esta pelea. La bolsa de Lomachenko estaría alrededor de los 3.5, 4 millones. Desde un punto de vista, uno diría, bueno, tiene que ganar más Lomachenko. Es el guerrero más establecido. Viene con un palmarés de doble campeón olímpico. Un hombre que se hizo campeón profesional en su tercera pelea. Un hombre que ha vencido a figuras importantes como Gary Russell Jr., como Mike Nichols. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Yo entiendo que Lomachenko va a ganar más. Eso es comprensible. Yo no sé si tiene razón Teófimo López en pedir más. Yo me imagino que él dice, caramba, yo voy a enfrentar al que es para muchos el número uno, libra por libra. Yo voy a enfrentar a un hombre que es ya conocido como una leyenda. Yo voy a enfrentar a una figura que es conocida a nivel mundial, que atrae a mucho público. ¿Por qué yo tengo que conformarme con alguito más de un millón? Básicamente, Lomachenko no está molesto con esto. Él entiende que tal vez no hay puertas, no hay dinero de circuito cerrado, en fin, en fin, en fin. Y hay que ver si esto funciona o no en pay-per-view, en un momento muy complicado para el boxeo. Esta debiera ser la primera gran pelea de boxeo. 3 de octubre es el plan. Sin público. Debiera ser la primera gran pelea que trae al boxeo de vuelta. Porque lo que hemos visto hasta ahora, está bien, son esfuerzos, se agradecen, pero nos hemos quedado esperando por esa gran pelea. Esa gran pelea que ya hemos visto en la UFC, todavía no acaba de aparecer en el mundo del boxeo. Y mientras no peleen los caballos de verdad, y esto son un par de caballos, el boxeo no va a estar de vuelta 100%. Por eso es tanta la importancia que tiene la pelea de Teófimo López contra Vasil Lomachenko, porque en el caso mío creo que marcaría el verdadero punto cero de reset para el comienzo del boxeo, con todas las peleas que vendrían después, en el fin de año. No me hablen de otras peleas de septiembre, no, no, no. La gran pelea que todo el mundo quiere ver es esta, del 3 de octubre. ¿Qué está haciendo y cuál es la estrategia de Teófimo López? Y de su manager. Básicamente, ellos saben que Torrán no le va a dar más que el 1.2 millones. Lo que ellos están pensando es que tal vez ESPN, que es el brazo televisivo con ESPN Plus, que respalda la estructura mediática de Torrán, pueda hacer un esfuerzo, buscar en el cofre y poner más plata. Y elevar la bolsa de Teófimo López. Eso es lo que está pidiendo básicamente el manager de Teófimo López, que ESPN quiere un buen contenido, quiere un gran contenido, que ponga un poquito más en la bolsa de Teófimo. Pero esto también entraña un peligro, porque cuando Lomachenko sepa que ESPN le dio un poquito más a Teófimo, Lomachenko va a decir, yo también quiero un poco más de la bolsa, no de Torrán, de la bolsa de ESPN. Y entonces la cosa se puede complicar. Qué diferente a todo lo que vemos en la UFC. Porque en la UFC hay un organismo rector que manda y dispone. Y si no quieres pelear, pues te vas. Así de sencillo, como lo hemos visto en otros casos. Benahual quiere Fulano contra Mengano y se va a dar esa pelea. En el boxeo hay mucha protección en un sentido al boxeador. Hay un manager que vela por sus intereses, no está de acuerdo con la bolsa, pide más, se tranca el juego, no hay pelea. Y al final también hay varias empresas que dominan el mercado. ¿Qué puede pasar si Teófimo López no enfrenta a Lomachenko? Básicamente, si Teófimo López no enfrenta a Lomachenko, yo creo que Teófimo López se va a 140. El único objetivo por el cual Teófimo López se mantiene en 135 es por la pelea y la bolsa que puede ganar contra Vasil Lomachenko. ¿Gana o pierda? Yo siempre digo que él va a ganar. Si él gana, bienvenido sea. Si pierde, oye, le pasa lo mismo que ganarlo contra Freud Mewer. Perdió contra el mejor. Y no pasa nada. Y sigue a 140, donde yo creo que él incluso va a tener más poder y más capacidad física, porque su cuerpo es muy grande ya. Es muy fuerte para esta división. Él se queda aquí porque él entiende que esta pelea cimenta parte de su legado, para bien o para mal, ganando o perdiendo. Pero es buena pelea para él, contra el número uno, libra por libra, para muchos. Pero si esta pelea no se da, sería, francamente, en mi caso personal, un fracaso para el boxeo. Pero un absoluto y total fracaso, como tantas peleas que hemos visto, que esperábamos ver, y que nunca llegaron a concretarse. Y esta pelea, desde que él venciera a Richard Comey, e incluso desde antes que venciera a Richard Comey, se estaba hablando de la posibilidad de Lomachenko contra Teofimo. Una pelea que estaba prevista para mayo, antes del coronavirus. Y ahora, si no hay un arreglo, si no hay un acuerdo económico, pues peligra, y peligra ya para siempre. Ojalá que haya solución, ojalá que ESPN, o el que sea, mejore la bolsa de Teofimo, que Teofimo esté feliz, y que esto siga adelante. Pero bueno, hoy, las cosas están complicadas. Soy Jorge Ebro, para Cerebron los Deportes, sigue conmigo, porque siempre traigo un último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.